Mami Monlet no le gustan las visitas Y me he robado a Huggy Bo Palitos de mi corazón, Dios mío, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy aquí como un poco asustada, un poco tenebrosa ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Hoy les tengo un videazo que les va a encantar Se trata de... Dios mío, Dios mío, yo estoy nerviosa Nada más compensarlo, estoy súper, súper nerviosa Voy a hacer un versus de Mami Monlet Legs, sí, sí, bueno, es Nales Bilingüex Mami Monlet versus Kissy Missy Dios mío, Nalitos, vi el trailer y estoy súper asustada Yo no sé qué es esto, yo no sé de qué se trata Pero está súper, súper misterioso, Nalitos, de mi corazón Ustedes tienen que estar pendientes, atentos Pendiente, mi gente, vigente Pendiente, perro caliente Dios mío, Nalitos, de mi corazón, guapachonguísimos Vamos a hacer este versus Pero primero, quiero recordarte que te pegues un súper, súper, súper like En este videazo Y vamos a comenzar Ay, bueno, y que te suscribas también Acuérdate de suscribirte y pegarte un súper like ¡Vamos a comenzar! Pero primero, primero Antes de hacer la convertición Yo les voy a dejar el videito por acá Mejor, mejor Para que ustedes estén así como que Nala, ¿quién es Mami Monlet? Dios mío, Nalitos, yo les voy a decir Miren este video, por favor Véanlo conmigo, véanlo conmigo Sin miedo, que ustedes son valientes Valientes, como Nalita Mira, aquí está este ¿Cómo es que se llama este? Este, Huggy Buggy Eh, mirenlo, está acostado Y de pronto Aparece una mano Elástica Esta mano elástica Yo creo que es De la Mami Monlet ¡Ah! Dios mío, se lo llevo Nalitos, se lo llevo ¿Y qué está pasando? ¿Por qué está todo oscuro? Vamos a esperar Ok, ok Viene así como el cochecito Este, como la parte del juego Ay, no, 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 no Yo tengo miedo Dios mío Estoy nerviosa ¿Qué es esto? Nalitos, hay cosas extrañas Y, este ¿A dónde se llevaron a Huggy Buggy? ¿Y por quién es ella? Porque miren esto Tiene las manos larguísimas Dios mío, parece una manguera No sé, parece así como Dios mío, ¿qué es esto? Esto está increíble Vamos a ver, vamos a ver Esta, esta es como Esa matica, ese girasol Algo así, girasol No sé Miren cómo se lo lleva Pero es súper larga, ¿no? Porque imagínense Se lo llevó desde allá Y todavía sigue rodando Está increíble, está increíble Miren esto Ok, es elástica Ya sabemos que es elástica Y es rosada Y, este Para ver Dios Santísimo Dice que a mami No le gustan las visitas Y tiene esos ojos Horribles Dios mío, capítulo 2 Nalitos maravillosos Esto está patético Esto está horroroso Sí, llora, llora Aquí está una llorando Elizabeth, llora Que hay que llorar Llora del susto Y bueno, Nalitos Yo aquí toda nerviosa Me voy a hacer Este, vamos a hacer un versus A ver, ¿quién ¿Quién creen ustedes Que es más mala? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a hacer el versus En 3, 2, 1 Ok, ya vemos a Mommy Monleg Ok, y ella es toda rosada Dios mío Me dio miedo, Nalitos Me dio miedo Pero un miedo Increíble Vamos a hacer la Mommy Monleg De este color Perfecto Tiene los pelos Tiene una colita Así súper fashionista Sí, hay purecitas Y ella nos rompe un plato Uy, no, qué nervios, Nalitos Qué nervios Tiene una coleta larguita La hacemos así Vamos a hacerla así Pero rosada Ok Y este, obviamente Es toda rosada Y tiene las manos Súper largas No sé Pero yo, Nalitos Yo a ustedes Corro Huyo Huyo y me voy Del universo Y me desaparezco Esta Esta mujer Me tiene nerviosa Porque No sé Me da como más miedo Que Kissy Missy Este, vamos a ver Qué le colocamos Un pantaloncito Que sea del mismo color Toda rosada Ya tiene que estar Toda, toda Completamente rosada A ver este Este parece un pescado No Ah, le podemos poner este Me gusta Y una camisa Que sea como más A ese color Perfecto Miren esta Esta Ah, esta me gusta Porque se le ven Los brazos más largones Vamos a ver Si habrán unos guantes Rosados Así En la onda Ok, me gusta Y este Zapatos Obviamente No sé Yo creo que la vida Es calza Yo no tengo Ni la menor idea Así Horrenda Este casco Le combina Está súper chuli Pero vamos a quitárselo Ok, miren esto Y tiene una cara mala ¿Qué cara creen ustedes Que tiene esta Mommy Momleg? Es una mamá Dice que a mami No le gustan las visitas Vamos a ver Tiene los ojos grandotes ¿Qué le podemos poner? ¿Este? Ay, está bien Hasta aquí me da miedo Vamos a ver ¿Qué le podemos colocar Que ella tenga Así como que Era como Parecía como una araña ¿Verdad que sí? No, esto parece un murciélago Parecía como una araña Con los brazos súper largos Esta es mariposa Nala Es muy linda Para parecerse a ella Eh, no Yo creo que le dejamos así Ok, esta cara Me gusta Pero vamos a ver A ir a la pelu Pelu Peluquería Dios mío Qué fea Vamos a ir a la peluquería Y ¿Qué pasó? Me tranqué Dios mío Ella dice A mami No le gustan las visitas Qué fea Dale No se va a ir a que me aparezca Ella de noche Yo me hago Yo me hago del 2 Rapidito Inmediatamente me hago del 2 Vamos a ver el pelo Quiero un pelo Y una cara Que se parezca a ella Estas Ahí está Esta es horrenda Así se parece El pelo rosado El pelo rosado Este rosado Me gusta más Y vamos a ver Un moñito Que sea Como el que ella tiene No, este no Ella tiene como una colita larga Vamos a ver Unas moñitas coquetitas Yo creo que le Le iba a dejar El que tenía Pero ahora no está aquí El de la colita para atrás Aquí está A mí me parece que este Me parece que aquí está Dios mío Analitos Por Dios Nos estamos haciendo la convertición ¿Ustedes qué hacen? Ok, ok Miren esto Mami Monlet No le gustan las visitas Y me he robado A Hoogie Boogie ¿Qué van a hacer ustedes? Nada Dios mío Analitos Así es Ella es su personalidad Increíble Una personalidad Horrenda Miren esto Soy Mami Monlet Dios mío Analitos Qué miedo Miren esto Está Me da miedo Me da miedo Y bueno En el trailer Lo que vimos fue Que se llevó al pobre Hoogie Boogie Dios mío ¿Dónde estará? Y este Que tiene unos brazos Larguísimos Nalitos Larguísimos Miren esto Aunque yo la hice bonita Yo la hice bonita Vamos a poner A la Mami Monlet A andar en la monocicleta Miren esto Vamos a ver Cómo Mami Monlet Hace acrobacias Hace No Aquí no te ves tan mala Mami Miren esto Mami Mami al ataque Mami Dios mío Nalitos guapos Jongos hermosos Maravillosos ¿Quién creen ustedes Que será más mala? La Mami Monlet O Kissy Missy Dios mío No sé No sé Yo no sé Qué es lo que siento Pero esta muñeca A mí me parece esta Esta La nueva La nueva La del capítulo 2 La de Dios mío La Mami Monlet Para mí que es más mala Es más mala Miren cómo habla Y que Y que Mami No le gustan No le gustan Las visitas Dios mío A mí me dice eso Y yo me hago Del 2 Del 1 Del 3 Del 5 Del 6 Ni siquiera sé Lo que pasa Nalitos guapachongos Hermosos Aquí les dejo A Mami Monlet Y ya vieron Sus características Es toda rosada Brazos largos Voz malvada No le gustan Las visitas Y aparte Se robó A Huggy Wuggy O sea ¿Qué pueden esperarse ustedes? ¿Quién es más mala? Dios mío Ahora vamos con nuestra querida Kissy Missy Ok Y nuestra Kissy Missy Si es un poco más oscura Ella si es más fea Yo no sé Pero si es fea Ok Los ojos De esta señora Son como unos ojos Algo así Es algo así De verdad Les digo de corazón Es algo así Y este Tienen como una Una Unos dientes Así Idéntica Idéntica Y los pelos Vamos a poner unos pelos Como este Este me gusta Es horrenda Y la ropa de ella Es como una tonalidad Más oscurezca Exactamente Así Más oscurita A ver A ver Yo creo que esta está Perfecto Perfecto Me gusta Es peludita Pero como voy a ser yo Peludita aquí Dios mío Yo no puedo ser peludita aquí Y ella dice así De esta manera Mami Monleg Regrésame por favor A Huggy Wuggy Donde te lo has llevado Dios mío Yo tengo que conseguir A esta mujer Porque se ha llevado A mi Huggy Wuggy Querido Donde estás Mami Monleg Yo te voy a atacar Y voy a luchar Por conseguir A Huggy Wuggy Dios mío Analitos Aquí tienen a nuestra Kissy Missy Maravillosa Hermosa Peludita Cara de Dios mío Cocodrilo No sé que cara tiene Está en la búsqueda De su queridísimo Huggy Wuggy Porque Mami Monleg Se lo ha llevado Con sus brazos largotes Entonces ustedes me dirán Analitos Que quién es más mala Esta era mala De por sí Esta era mala Pero La otra es más mala Analitos Yo voto por Mami Monleg Porque eres así de mala Dios mío No puedes ser así tan mala Y les presento A nuestra querida Kissy Missy Que se va a comer A todos ustedes El día de hoy Les manda un saludo Este Así el estilo cocodrilesco A todos los malitos De mi corazón Que están aquí El día de hoy Recuerda que Tenemos una página De la familia PK Que es LafamiliaPK.com Donde podrás adquirir Todos nuestros productos Este Y bueno Disfrutar los malitos Porque son hermosos Hay camisas Mochila Mochila Hay este Termos Termos para Para el cole Para el agua Para el jugo Para lo que quieras Hay muchas cosas más Tienes que entrar a LafamiliaPK.com Para que te des cuenta De todas las cosas increíbles Que tenemos Y recuerda Seguirme en mis otras Redes sociales Como NalaGamerYT En Instagram Y NalaBlog En Youtube Y bueno Analitos Yo me voy a Ya va Ya va Vamos a guardarnos Aquí la cosa Y vamos a convertirnos En Nala Porque yo estoy Asustadísima Yo tengo miedo De estas dos mujeres Dios mío Son feísimas Dios mío Y bueno Analitos Guapachongos Hermosos Maravillosos Espero que les haya gustado Déjenme saber En los comentarios ¿Quién creen ustedes Que es más mala? Para mí Para mí Nala Este Yo voto por Mommy Moleque Porque es malvada Dios mío Cómo te vas a robar Así a Huggy Wuggy Sin permiso Alguno El pobre ahí Tirado en el piso Y este También esos brazos Largos así Aparte de decir Que a Mommy No le gustan las visitas Dios mío Eso está tenebroso Nalitos Tenebroso No olvides suscribirte Darle like Activar la campanita De notificaciones Chao Chao No le gustan las